Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón y en esta clase vamos a aprender a escanear documentos, fotos o imágenes con cualquier impresora. Lo único que debemos tener es conectada a la impresora sin necesidad de instalar ningún driver o software. Esto es útil cuando las personas pierden el CD de instalación o el driver de la impresora. Windows nos ofrece esta gran herramienta para que la podamos utilizar. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, muy bien amigos, si tenemos una impresora conectada y no encontramos la forma de escanear un documento o no encontramos el driver, Windows nos ofrece una herramienta muy poderosa. Vamos a aprender a buscarla. Vamos a ir aquí donde está la lupita para buscar y vamos a escribir panel de control. Seleccionamos este que está arriba. En este menú vamos a ir a la opción de hardware y sonido. Y luego más abajo dice ver dispositivos e impresoras. Vamos a darle clic ahí. En esta opción podemos observar que tenemos solamente dos menús. Uno es agregar un dispositivo y el otro agregar una impresora. Busco la impresora que tengo yo conectada a mi computadora y la selecciono. Cuando la selecciono se me habilitan otros menús en el cual vamos a seleccionar iniciar digitalización para poder escanear el documento. Cuando se nos habilita este menú debemos colocar la imagen, el documento o la foto en el escáner de la impresora para luego ir a esta opción donde dice vista previa. Vamos a darle clic y nos empieza a mostrar una vista previa del documento que vamos a escanear. Una vez terminada la vista previa se nos habilita un recuadro con rayitas que quiere decir que es lo que vamos a escanear nosotros. Pero si yo quiero escanear solamente la familia, debo ir a este menú del lado izquierdo y deseleccionar esta parte que dice vista previa o digitalización de imágenes como archivos separados. Entonces le voy a dar clic y se nos habilita en las puntas unos punticos, los cuales vamos a seleccionar con clic izquierdo sostenido y vamos a seleccionar la parte que queremos escanear. Entonces de las puntas lo vamos ajustando a la parte que nosotros queremos escanear. Una vez terminada la selección vamos a dar en digitalizar. Acá ya empieza el proceso de escaneo y de guardado de la foto. Muy bien, una vez terminado el escaneo nos enseña una miniatura de la imagen que hemos escaneado y se nos habilita este menú. Muchas veces al principio nos sale seleccionada la parte de arriba, pero vamos a seleccionar la parte de abajo para colocarle un nombre a este escaneo. Vamos a colocarle escaneo prueba. Y le vamos a dar en importar. En estos momentos se inició el proceso de guardado, el cual Windows por defecto no lo guarda en imágenes. Entonces vamos a abrir una carpeta, vamos a ir a la opción de acceso rápido y nos vamos a ir a la carpeta que dice imágenes. Como podemos observar nos ha creado una carpeta con la fecha y con el nombre del archivo que hemos escaneado. Si la abrimos encontramos la imagen que hemos escaneado y la que hemos recortado. Le damos doble clic para visualizarla. Y así podemos escanear cualquier tipo de documento o imagen con esta herramienta que nos ofrece Windows. Espero que les haya sido de gran utilidad. Muy bien amigos, ya aprendimos a escanear imágenes, documentos o fotos sin la necesidad del software de la misma impresora. Recuerden que la pueden utilizar con cualquier impresora de cualquier marca. Esta herramienta nos la ofrece Windows, entonces vamos a utilizarla. Recuerden que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo videotutorial. Hasta siempre.